Oh genial, lograron escapar y volvieron a fusionarse, ¿por qué? La fusión es solo una táctica barata que hace que las gemas débiles sean más fuertes Dejen de hacer el ridículo, ya vi lo que realmente son No lo has visto Yo soy Garnet, fusionada, y nunca perderé una batalla con alguien como tú Porque soy mucho mejor, y cada parte de mí dice Pateala, tus reglas nunca vamos a seguir Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas Luchemos solo tú y yo, luchemos una contra dos Vamos, intenta golpearme si es que puede No ves que esta batalla es en serio Puedo ver el odio que te causa eso Solitaria, sin amigos, yo lo entiendo No destruirás lo que tenemos Juntas por siempre, así estaremos Si tú nos separas, nos uniremos Y siempre seremos mejores que tú Estoy hecha de... Amor 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 No toques eso, ustedes no saben lo que están haciendo Adelante Perla Muy bien Abe, llévanos a casa Esto es lo que somos Este es quien soy yo Y si crees detenerme, eso es un gran error Soy un sentimiento Que no terminará No dañarás a mi planeta Y a mis amigos muerirás Vamos, intenta golpearme si es que puedes No ves que esta batalla es en serio Sé que piensas que no soy una guerrera Porque no sabes de verdad de que estoy hecha Yo soy mucho más que dos gemas Todo lo mejor de cada una lo soy Yo soy su furia, soy su paciencia Soy una conversación Estoy hecha de... Amor 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 Y soy más fuerte que tú Amor 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 Y soy más fuerte que tú ¡Garnet! La nave va a estrellarse ¿Pero qué hay de lápiz? ¡No tenemos tiempo! A-a-a-amor Y soy más fuerte que tú A-a-a-amor A-a-a-amor A-a-a-amor